...tiene el agrado de presentar ahora, los artistas van a sus casas en Super Sábado. Y llega otra sección Impacto en Super Sábado, los artistas van a su casa. Y la figura que llega ahora para ir a un hogar puertorriqueño es el galán de la novela, a la edad de su vida, ¡Carlos Montalvo! ¡Carlos Montalvo! ¡Por quien desmayan las televidentes! ¡Bienvenido, Carlos! Tú terminaste las grabaciones de Angélica, mi vida, hace ya par de meses. Sin embargo, estos son los momentos culminantes de la telenovela. Cuando tú escuchas el tema que tanto escuchaste a lo largo de los meses de producción, ¿te emociona? Me emociona porque fueron ocho meses que estuve compartiendo con Laura Fabián, de Angélica, y todo este grupo de actores que vino de afuera y los de aquí. Fue una etapa bien linda en mi carrera. Crecí mucho como actor, como ser humano. Y sobre todo, aprendí muchas cosas buenas. Compartir con mis compañeros artistas, quererlos y respetarlos. Yo sé que luego de la producción de Angélica, mi vida, tú comenzaste en la producción de una obra teatral, el Casorio, que comentamos sobre ella anteriormente en Super Sábado. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahí planeé hacer un LF para el mes de agosto. Eso pues... Va a ser en salsa. Y hay una obra de teatro que voy a hacer para el mes de agosto. Va a ocurrir toda la isla. Así que la gente que esté en los pueblos de allá, lejano a la área metropolitana, me pueden ver allá. La obra se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Estupenda obra, estupenda obra. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Con Carlos Montalvo en agosto viajando por todo Puerto Rico. Pero ahora solamente irá a una casa con un diado especial de Super Sábado. Vente, Carlos, vamos a buscar un número del 1 al 20. Tú eliges. Están esas muchachas alteradas, Carlos. 5, va a ver. 3, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Bueno, ve mucho 5. 5, va a coger los 5. 5, 5, 10, vamos a ver. 10. Va para el 10 que es el Residencial La Lorenzana en San Lorenzo. Para San Lorenzo sale Carlos Montalvo y lleva esta maravillosa batidora eléctrica. Eléctrica, más una invitación a que la persona elegida por ti venga a buscar una llave del sofro de los 3.000. Buen viaje para San Lorenzo y te esperamos de regreso. Allá está, Lorenzo. Por allá voy. Ya se fue, ya salió. Súper Sábado, siempre primero. Gracias a ustedes. A ustedes, todos amigos de Puerto Rico. Y desde Súper Sábado, le decimos a Iván Soto, de Radio Delta 107 FM, en Arecibo. Muy buenas tardes, Iván. Gracias a ustedes.